Si hace unos días teníamos ganas de playa, hoy directamente soñamos con tumbarnos en una de esas hamacas del Caribe. 40 grados a la sombra y sin playa. Calor que a las agencias de viajes no les viene nada mal. El calor ayuda, es nuestra siembra. Cuanto más calor, más negocio. En esta agencia y en todas. Y con ese calor la playa sigue siendo la opción que más españoles eligen. La gente suele ir a la costa, tanto Levante, el sur de Andalucía. La costa gusta a los veraneantes y los destinos más demandados de nuestro país son... Benidorm, Peníscola, Gandía y luego la Costa de la Luz, Huelva y Cádiz. Muy bien también. Muchísima gente va a esa zona. Pues fuera va al Caribe, pero la gente puede preguntar por qué tanta gente va a Punta Cana, República Dominicana o Riviera Maya que es México. ¿Por qué? Porque dan muy buen servicio, a muy buenos precios. Algunos castellano-manchegos llegan a las agencias con las ideas claras. Otros prefieren ser asesorados por los profesionales. Aquí en esta agencia la gente elige las personas con las que suelen ir. Sirve a genovios, por supuesto, y la fecha. Pero el resto solemos elegirlo nosotros, más o menos, ¿no? Suelen dejarse aconsejados. Benidorm, el Caribe, Tailandia o las Eichels. Pero atentos con la idea de relacionar lo bueno con lo caro. No es el mejor viaje por ser más caro. Depende de cada uno, de lo que uno le apetezca o de lo que quiera. Algunos ya las han disfrutado y otros a punto están de vivir la mejor época del año. Teniendo cinco duros y ganas de viajar, la vida es maravillosa, la verdad que sí.